Con el auspicio de Corbanca, Banca Empresa, tus decisiones, nuestro apoyo, IST, especialistas en prevención, VTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Nuestro mundo está lleno de círculos. Desde cuando llegamos a él, hasta cómo podemos mirarlo. Círculos de compromiso y de amistad. Círculos que nos dicen que es tiempo de vivir la vida y que nos enseñan a mirar más allá. ¿Por qué los círculos mueven nuestra vida? Bienvenido al Círculo Corbanca. Un banco que se mueve contigo. Corbanca. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. ¿Cuándo es el momento de expresarte? ¿Cuándo es el instante de reír? ¿O llorar? ¿Cuándo es la ocasión de aprender? ¿Cuándo es tiempo de vivir? ¿Eso que quieres vivir? Vívelo hoy. Porque hoy está lleno de posibilidades. ETR. Vívelo hoy. Hoy les toca cocinar a ustedes. Entonces, vamos a hacer una pasta con salsa de tomatea natural con trozos de carne de la cacerola. O sea, tallarines con salsa. Concursantes, tienen 30 minutos. Primero, hay que amarrarse el pelo. Lavarse las manos, usar una tabla para carnes, lavar los utensilios para evitar la contaminación cruzada y otra tabla para las verduras. ¿Y cómo sabes todo eso? Él dice... Chile te quiere sano. Consume alimentos seguros. Infórmate llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Cómo están? Bueno, nosotros como siempre, y en especial a esta hora y en este día, esperando esta hora para informarles, pero con una doble intención. Primero, para dejarles al tanto de lo que ha ocurrido en las últimas horas y, por supuesto, porque comenzamos a prepararnos para disfrutar, qué duda cabe, este fin de semana que ya se acerca rápidamente, como también marzo. Porque finalmente, digamos que este es el último fin de semana para descansar, porque la próxima ya, aquí en la región de Valpraíso, la totalidad de los estudiantes vuelve a clase. Pero no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de... Mire, aquí en el estudio, la entrevista con Jorge Jorquera, administrador municipal de Villa Alemana, acerca de la construcción del nuevo edificio consistorial de la ciudad. Estamos hablando de una interesante inversión, un anhelo de más de 15 años, un sueño que comienza a hacerse realidad y en 18 meses se podrá concretar. Conocemos inmediatamente los titulares y regresamos con el detalle de las noticias. Durante conmemoración de los cinco años del terremoto y tsunami de febrero del 2010, surge polémica por entrega de proyectos de reconstrucción. A día de iniciar las clases se paralizó construcción de nuevas dependencias en Escuela Rubén Darío de Reñaca Alto por robo de herramientas. En la Plaza de Armas de San Felipe instalan equipo que mide la radiación ultravioleta y busca crear cultura preventiva entre las personas. Sí, un semáforo que mide la radiación ultravioleta, como no allá en San Felipe, ¿no es cierto?, en donde se dan, diríamos, las más altas temperaturas de la región de Valpreizo. ¿Qué bien le va a hacer? Vamos a detallar aquella información, como por cierto también los titulares y otras más. Vamos con lo primero. El Intendente Regional señaló al conmemorarse cinco años del terremoto y tsunami de 27 de febrero de 2010, que el proyecto de reconstrucción debe retomarlo el actual gobierno. Cinco años han pasado desde que un terremoto y tsunami afectaran la zona centro-sur de nuestro país. Los años avancen y aunque muchos no lo crean, aún queda gente sin solución habitacional. Es el caso de 60 familias que ya deberían estar viviendo en este conjunto de departamentos, los que tienen un 95% de avance. Nélida es una de las beneficiadas y recorre ilusionada el que será su departamento, pero sabe que aún falta tiempo para ello. Tres años de espera y aún estamos en promesas nomás. Se dice que el 31 se entrega la obra, pero a fines de abril. Hemos tenido tanta paciencia que hay que seguir esperando. Mucha gente que estuvo arrendando, que estuvo de llegada, y hay gente que está en la calle, que tuvimos que retar de ver cómo se podía arrendar para irse a otro lado, porque la gente que las cobijó, que esperó para poder que le entregaran esto, ya se aburrió y esto lleva más de tres años. Y ha habido problemas, algunos por arriendo, desalojo, y todo lo que tiene que pasar, lo que ocurre. Entonces igual hay una ansiedad enorme por el tema, pero sabemos que el sistema es así, y funciona así, y a base de eso tenemos que entender y tener la paciencia necesaria. Recorrido donde llamó la atención la ausencia del jefe comunal, quien reconoció que no asistió a un modo de protesta, ya que la realidad no es la que dicen las autoridades sobre la fecha de entrega del proyecto. Fui presente en donde se dijo si iba a hacer esto, si van a generar los recursos, si generaron los recursos en fin, y las fechas no se han cumplido. A mí me gusta trabajar serio en este tema, y eso significa ya que las personas puedan tener lo antes posible. Y si esto es un mecanismo de protesta de mi parte, para que la gente tenga las viviendas, se asuma así, que es una protesta que hago y exijo que las viviendas estén lo antes posible. Oportunidad donde la máxima autoridad regional entregó un informe sobre el inicio al plan de cierre del terremoto y tsunami que afectó a nuestro país hace cinco años, dejando claro que quedaron muchas obras pendientes. En el Valle Cámbula, donde efectivamente la construcción del municipal no quedó trastocada, el colegio nunca fue iniciado en sus obras, bueno, y esas son cuestiones que también ya hemos comprometido los recursos para poder culminar y terminar el proceso. Visita inspectiva a las obras en Quilpue, que están destinadas a un total de 72 familias, donde las autoridades gubernamentales realizaron un balance de lo que han sido estos cinco años, post-terremoto, asegurando que ya están los dineros de todos los proyectos y ahora depende de los municipios las fechas de entrega. Bueno, y tras cinco años del 27F, diversos recuerdos mantienen habitantes de la región de lo ocurrido aquella madrugada. ¡Gracias! 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 Bueno, yo estaba ahí en la parroquia, se movió harto y... ¿y qué más le quiere que le diga? O sea, fue un momento bien complicado, yo salí a ayudar a algunas personas familiares que estaban complicados, la iglesia sufrió daño, la casa también, recierto, y haciendo los arreglos de la casa, porque primero la iglesia. Con harto susto, pero eso, lástima por la gente que estaba directamente allá en la isla, en el sur, en Conce. Bastante triste, fue una noche de muchos sustos, incógnitas y seguía, no seguía, y el otro día fue terrible, yo salí a recorrer Viña y vi la cantidad de edificios destruidos, gente sufriendo, esperamos que no pase nunca más. En realidad estaba en Santiago, en un veinteavo piso, así que fue bien movido, y bueno, después del movimiento bajamos las escalas por las escalas, y ahí nos quedamos en el hall del edificio. Terrible, imagínate, nosotros vivimos acá en un piso 10, y fue horrible, ¿qué te puedo decir? O sea, ojalá no vuelva a suceder en muchos años más. Imágenes como esta se vivieron en gran parte del país hace cinco años, cuando a eso de las 3.34 de la madrugada del 27 de febrero del 2010, un sismo de magnitud 8.8 azotaba nuestro territorio. El recuerdo aún se mantiene en la memoria de la gente, muchos perdieron sus casas, vehículos y lo más lamentable, algún familiar. Cinco años que han pasado desde uno de los terremotos más recordados de la historia de Chile y el mundo, 723 personas perdieron la vida a nivel nacional. En nuestra región se registraron 16 fallecidos y 8 casos de personas desaparecidas, según un informe de la UNEMI. Desde el 2010 es que las autoridades han intentado reconstruir el país, y principalmente educar a los chilenos para que estemos preparados, en caso de que ocurra un sismo con las mismas características. Salimos a la calle para preguntarle a la gente y saber si estamos preparados o no. Cuando se hacen los ensayos hay participación, pero no al 100%. La gente, en el hecho real, yo participé en una actividad de servicio que fui bombero, así que sé que la gente cuando está con el problema no reacciona. Yo creo que nunca uno está preparado para el tema de la naturaleza, es súper complicado, pero bueno, deberíamos como país estarlo, ya que Chile es un país sísmico. Yo creo que aunque haya muchas cosas que se hagan al respecto, llegado el momento, una se olvida de todo. Yo creo que fue una gran lección para todos, pero siempre también hay que estar como reforzando campañas de alerta, porque todo con el tiempo también se va dejando un poquito al olvido. Sí, fue una lección muy grande para Chile, lo que pasó porque nunca habíamos tenido tsunami, que yo recuerdo por lo menos, y fue como un aviso para que nos preparemos, ya que estamos llenos de volcanes, por lo tanto somos un país muy sísmico. Sismo que provocó serios daños estructurales y emocionales a miles de chilenos y que quedará en la memoria de cada uno de nosotros. Bien, imágenes que no queremos volver a repetir ni a sufrir. Bien, vamos ahora a otras noticias y en otro ámbito. Por cierto, investigan robo de herramientas que a días de iniciar las clases se paralizó construcción de nuevas dependencias en la Escuela Rubén Darío de Reñaca Alto. Esta escuela de Reñaca Alto, que estaba próxima a recibir sus estudiantes para comenzar el año escolar, fue víctima de su cuarto robo en lo que tiene de vida. Delito que se llevó a cabo en horas de la madrugada, donde con gran violencia rompieron la reja y el ventanal de una de las salas, sustrayendo las herramientas de un grupo de trabajadores que construía una nueva sala para este establecimiento. No, yo llegué como a las cuarto o a las ocho, a las nueve, perdón, y llegué y estaba el vidrio roto. Entonces, lo primero que metí a ver qué es lo que había y se habían llevado todas las herramientas. Algún dato, porque sabían que estaba la herramienta ahí y la única que abrieron fue eso. Justificamente al lugar donde estaban las herramientas, o sea, la persona sabía muy bien dónde estaban las herramientas guardadas, porque no abrieron ninguna otra sala, donde solamente habían pupitres, entonces, es muy sospechoso. Hasta el lugar acudió personal de la PDI, funcionarios de carabineros de la tenencia de Reñaca Alto, quienes empezaron a hacer las indagaciones de un posible sospechoso. Un delincuente se presume ingresó al recinto luego de haber intoxicado al perro cuidador con algún tipo de sustancia. Fue directamente al lugar de las herramientas y no sustrajo nada más. Los trabajadores afectados denuncian que los dejaron paralizados. Son carísimas y aquí quedamos, abrazos cruzados y no podemos hacer nada. Si no tenemos ni martillo ni para clavar, abrazos cruzados quedamos. Quedamos como árbol sin pera. Un nuevo robo que sufre esta humilde escuela donde asisten los niños vulnerables del sector, justamente a días de que comience un nuevo año escolar. Mire, lo voy a anunciar como técnicamente corresponde. Instalaron en San Felipe el primer solmáforo público. Ya le vamos a contar de quién la anota para informar sobre la radiación solar en la región. Veamos. Sabiéndose que San Felipe es una de las ciudades más calurosas de Chile, la Asociación de Funcionarios Municipales, en conjunto con el IST, instalaron en la Plaza de Armas un solmáforo, el primero en la vía pública en la región de Valparaíso. Lo anterior con el objeto de medir la radiación ultravioleta y crear cultura preventiva entre las personas. Básicamente, la Asociación de Funcionarios busca que la comunidad tome conciencia y se haga una labor educativa respecto del daño que puede provocar el sol. Que nos va a indicar cuál es la cantidad de rayos UV que estamos recibiendo en diferentes horas del día, para que la gente sepa a qué nivel se están trabajando, a qué nivel están los rayos, ¿no es cierto?, y la peligrosidad que estos tienen. Este solmáforo fue valorado por la comunidad, destacando que permitirá conocer más sobre el tema y así saber cómo se debe proteger a la exposición de los rayos solares, sobre todo en horarios punta. Muy buena, por lo general debería estar en todos lados. Es una idea excelente porque no sabemos nosotros cómo cuidarnos. Entonces, si uno se da cuenta aquí, ve, en este momento está en rojo. Entonces, uno se preocupa más de cuidarse. Sí, bastante, porque así uno puede protegerse más, porque uno no toma mucha conciencia de eso de protegerse con los rayos UV. El solmáforo funciona con energía solar y tuvo un costo aproximado a los 2 millones de pesos. Es un equipo de última generación que indica el índice de los rayos UV en forma instantánea y trae la explicación de lo que significa cada color en cuanto a intensidad del sol y las medidas que se deben tomar por parte de las personas. Claro que sí, lo van a agradecer los sanfelipeños y sanfelipeñas que nos ven en la señal correspondiente allá en la zona. Danificados del incendio de Rodelillo de febrero de 2013 manifestaron su descontento por la demora en la entrega de sus departamentos. Hasta el acceso principal del condominio Grande Cano llegaron cerca de 15 personas quienes representan a las 117 familias damnificadas por el incendio ocurrido el 14 de febrero del 2003 en Rodelillo. Manifestaron su descontento por el atraso en la entrega de estos departamentos. Aseguran que la fecha ha sido postergada en los últimos meses, siendo el 14 de febrero de este año la última mencionada por el Servio. Es que el Servio nos dé una fecha concreta de la entrega de nuestros departamentos, ya que hasta el momento, desde el año pasado nos vienen dando fechas que no están siendo cumplidas. Primero partieron diciendo que en agosto, después partieron diciendo que en septiembre, después nos cambiaron para diciembre, enero y ya estamos a febrero y no pasa nada. Intentamos conversar con el director regional de Servio, quien sí tendría conocimiento del tema, pero declinó dar alguna opinión. Muchas de estas familias continúan viviendo de allegados en casas de familiares, mientras que otros reciben el subsidio de arriendo entregado por el gobierno, pero que no ha sido entregado en la fecha acordada, según ellos mencionan. Ustedes ven, se ven todos listos, terminados, yo no veo ningún problema, y no sé qué están esperando, porque dicen que es Servio, dicen que es Val, se tiran la pelota uno a otro, no hay respeto a la ciudadanía. Porque dicen lo que le han comentado, que igual les han entrado a robar y todas esas cosas, y nosotros no queremos eso, porque nosotros queremos algo de nosotros, queremos tenerlo ya pronto. Por mi caso, yo lo necesito. Los departamentos están listos, y la gente se está poniendo a robar las cosas, se han metido a robar dentro de los departamentos. ¿Qué están esperando? ¿Esperando a que nos entreguen los departamentos vacíos? Eso están esperando ellos. Entonces queremos que se pongan la mano en el corazón y que den la respuesta, y una respuesta digna. Manifestación pacífica que no tuvo complicaciones. Con esto, las familias esperan tener una pronta respuesta de las autoridades para que sus departamentos sean entregados, los cuales ya estarían terminados. Bien, ya estamos aquí en el estudio, vamos a hacer una corrección, porque hace un tiempo, o hasta hace poco, Jorge Jorquera era administrador municipal de Villa Alemana, pero nos ha pedido aclarar, director de obra municipal, es decir, DOM, ¿no es verdad? Jorge, gracias. Gracias a ti por la invitación, muy buenas tardes. Por el contrario, porque los villalemaninos y villalemaninas sintonizan nuestro canal y están muy interesados en dos temas. Primero, ¿qué está ocurriendo con los árboles? Porque entendemos que hay algunos reclamos de la ciudadanía, no están en conocimiento, y esta es la ocasión, la oportunidad para informarles, de dónde se están disponiendo estos que están siendo retirados, en el sector donde se va a instalar este nuevo edificio conciestorial, y luego, que a partir de este mes entiendo que quedan 18 meses para que salga humo blanco. Exacto. Primero señalar que las cosas no se improvisan. Hay un equipo técnico trabajando desde hace mucho tiempo. Recordemos, este es un proyecto de ciudad. 20 años de gestión lleva este proyecto, y hoy día está floreciendo. Yo dije 15, pero eran 5 más. 5 más, exacto. El primer estudio se hizo con el antiguo director de obra, Sergio Latorre, ahí en los tiempos del alcalde Ramón García. Un plan de trabajo para el traslado, 127 especies de árboles. Ahí estamos mirando precisamente las imágenes que dan cuenta de la firma, la entrega. Con la empresa constructora, que ese también es un tema que me gustaría referirme, pero para cerrar la consulta, 127 especies. ¿Qué tal? No te las voy a nominar todas, hay un plan de gestión. Es para tranquilizar a la ciudadanía. Los árboles se trasplantaron. Casi el 90% de ellos, por el planteamiento que se hizo, se han rescatado. Hay algunos que estaban en malas condiciones, deteriorados, que efectivamente no van a poder ser salvados. Pero hay muchas plazas de Villa Alemana y parques que están hoy día recibiendo estos árboles y están mejorando las condiciones del área verde en los distintos sectores de la ciudad. Bien, respondimos entonces, tranquilidad a quienes se habían preocupado. Volvemos a ver estas imágenes que dan cuenta, este es un hito, sin duda, porque este es el comienzo del final. ¿Cuántas son las... Ustedes arriendan 19 por allí sedes? Claro, mira, son 100 millones de pesos aproximadamente lo que se gasta anualmente en la municipalidad por todas las dependencias. Ahora, ese es un costo muy redondo y muy global. Lo que pasa es que nosotros también hay que considerar que todos los traslados de los funcionarios, los arriendos de vehículos, los arriendos de contratación de personal de mantención, los guardias, hay una serie de costos asociados que además de un simple arriendo, se van sumando en la bolsa de lo que se gasta, que en este caso al tener todo centralizado, se mejora. Y ayudamos al ciudadano. El ciudadano que va a tener que hacer su trámite en un solo edificio y al mismo tiempo. No va a tener que estar como comprando huevos en distintos lugares. Me imagino que algunos otros organismos públicos también se van a adosar a ustedes. Mira, original... Yo creo que en el centro cívico van a ir adosándose algunos. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, en dependencia municipal el servicio de impuestos internos. Nosotros queremos también acercar la corporación municipal, el juzgado de policía local, que depende también de la municipalidad, va a tener que tener una ubicación definitiva en el marco de toda esta remodelación. Perdón, Jorge, voy a pedirle a nuestro director que nos muestre nuevamente las imágenes porque de verdad se ve un edificio espectacular. ¿Cuántos pisos van a tener? ¿Cuántas torres o bloques? Mira, primero, tal como decía recién, hace 20 años que lleve desarrollándose esto, se hizo un proyecto de... un concurso de anteproyectos de arquitectura a nivel nacional. Hicimos un llamado nacional, llegaron dos empresas. En ese llamado te estoy hablando aproximadamente del año 2000-2001. Doce oficinas de arquitectura a nivel nacional. Muchas de Santiago, la que venía de más lejos era de Valdivia. Y en este caso se hizo un proceso del concurso para seleccionar al mejor con un jurado que tenía dos connotados arquitectos. Un premio nacional de arquitectura, Víctor Gávez, y un connotado arquitecto de la región, don Roberto Barría. También nos acompañó a nosotros en el equipo técnico, tanto el CEPLA de la época, yo como director de obra. Y además un concejal participó en el jurado para definir cuál era el mejor proyecto. Se nos acaba el tiempo, Jorge. 91 millones de pesos, bueno, cerca de 100 van a ser los que el municipio en un tiempo va a comenzar a ahorrar y por cierto lo va a reinvertir precisamente en la ciudadanía. Y no solo eso, estamos ahorrando también en el presupuesto municipal para complementar la cuota más adelante y eso también va a servir para pagar esta cuota que se cancelará de aquí a tres años más. 18 meses entonces a partir de... La semana pasada se entregó el terreno, ya está en este proceso de cierre. Pensemos desde marzo. Desde marzo en adelante ya el edificio empieza su construcción. Bien, ya sabemos dónde los vamos a ir a ver. Está todo céntrico, así que nos vaya muy bien en este tiempo y bienvenido a ese nuevo edificio. Nos va a ir muy bien, yo agradezco esta oportunidad y tengan todos los villalemaninos tranquilidad que este es un proyecto que va a ser un éxito para todos y un beneficio para toda la comunidad. Gracias Jorge. Y los árboles están a buen cuidado. Sí. Gracias Jorge. Así es. Jorge Jorquera, director de obra municipal de Villa Alemana, nos ha hablado, nos ha contado acerca de la construcción de este nuevo edificio consistorial de la ciudad. A poco día de iniciarse las clases en nuestro país, turistas siguen disfrutando de las playas y el borde costero en Viña del Mar. Últimos días de febrero y se empieza a sentir la nostalgia del fin de las vacaciones. Los turistas desde temprano bajan a la playa a aprovechar a concho los pocos rayos de sol que hemos tenido este verano a fin de volver con ese bronceado deseado. Mientras algunos ya se resignan al término de las vacaciones y dejan la playa para las compras escolares, otros disfrutan relajados del día de sol, asegurando que tienen todo listo para el comienzo del año escolar. Está todo listo, los uniformes, los útiles, etc. Vuelve todo el ritmo habitual, empezar clases, trabajos, todo. Sí, vienen los estudios, pero hay que darle nada más, hasta el próximo verano. Voy a llegar un poquito más tarde, porque justo el día que tengo que entrar al colegio, tengo una prueba de ballet, por eso voy a entrar un día después. Este domingo es el fin de las vacaciones para muchos de los turistas que disfrutan de la zona, por lo que se sienten el ambiente que pretenden disfrutar a concho estas últimas horas sin ninguna gana de volver a sus puestos laborales. Tengo una gana de volver a trabajar increíble. No, para nada, no. Ojalá las vacaciones fueran más largas y me quedaría mucho más tiempo acá. El mes de enero, bastante día nublado, pero febrero recuperamos, así que aprovechamos al máximo. Estamos aprovechando al máximo, hasta el último día. Sí, todavía me queda una semana de vacaciones. Ya mi hija ya entró a clase, ya, ayer. Así que son los últimos días, aprovechando al máximo. Fin de las vacaciones para muchos. Marzo recibe turistas, pero en una cifra considerablemente menor a los meses de enero y febrero. Los comerciantes playeros aseguran que este año fue un mal año para sus ventas, debido a la gran cantidad de días nublados. No, para mí estuvo malo. ¿Malo? Sí. ¿Vendió poco? No, que más... el mes de enero estuvo todo nublado, así que... Los perjuicios no se lo... ¿Venía poco la gente a la playa? No, sí venía, pero lo que pasaba es que no compraban. Nostalgia para quienes deben dejar los trajes de baño, poleras y pantalones cortos de lado y cambiarlos por camisas, zapatos y pantalones largos. De las vacaciones, solo quedarán las fotografías para recordar los momentos felices y relajados de nuestro verano 2015. Antes de finalizar, contarles... Bueno, usted ya lo sabe. Representantes de Italia, lo internacional y de Chile en lo folclórico lograron el primer lugar en las competencias del Festival de la Canción de Viña del Mar. Con pifias, abucheos y pidiendo el regreso de Romeo Santos al escenario, el monstruo de la Quinta Vergara mostró sus garras y lo hizo con los representantes de la competencia internacional y folclórica. Seis canciones, seis artistas de distintas nacionalidades que debieron presentarse bajo los gritos de la gente. Momento de intermedio para la gran mayoría que va al Festival de Viña quienes aprovechan de hacer largas filas para comprar comida y que reconocen van solo a ver a sus artistas o directamente la competencia no es de interés. Hay que saber que ya nadie pesca eso, ya la gente viene a ver malos artistas. Entonces la gente como que... Yo pienso que deberían deseliminar eso porque la gente no está ni ahí. Si no te das cuenta, toda la gente está acá. Es como lo... no lo negro ni lo malo, pero lo menos atractivo para toda la gente. O sea, nadie se interesa mucho por la música folclórica y conocer más de otros países. Nosotros, por ejemplo, somos Tarika y para mí es una oportunidad venir a ver a Romeo, pero una competencia internacional nos llama la atención. Igual es medio fome, pero también sé que no se puede sacar, si por eso el Festival está como... o sea, salió al flote por esto, y hay un montón de artistas que salieron como al aire y hicieron famosos por esta misma cuestión. Entonces como lo único bueno que... o sea, como clásico que queda, como trascendental. Pero igual es medio fome. Tenemos que aprovechar el tiempo, yo creo que vamos a hacer la cortita, vamos a comer y vamos a hacerlo, pero yo creo que hay un espacio, la gente lo aprovecha para, digamos, para refrescarse, comer algo, no sé, falta más importancia a la competencia. Finalmente el ganador de la competencia internacional fue el representante de Italia, Michelle Cortese, que también venció como el mejor intérprete, cantando una canción compuesta por Franco Simone, artista que reconoció fue un verdadero desafío presentarse con toda la gente abucheando. Y esta noche estaba tranquilo y porque quería vivir la canción, la emoción del momento, que podría ser la última vez en el escenario y por suerte, por fortuna, no es así. Quien fue más dura con el público de la quinta fue la ganadora de la competencia folclórica, la representante de Chile, Elizabeth Morris, quien por segunda vez se llevó la gaviota de plata, artista que reconoció la actitud de la gente, es un tema social. Lamentablemente en nuestra cultura se validan las cosas solamente porque aparecen en los medios. O sea, está súper visto que cualquier persona que aparece en televisión solamente por aparecer es considerada algo especial. Eso deberíamos cambiarlo porque es una distorsión, es una gestación de la realidad, es una distorsión pensar que solamente lo que suena en la radio es lo que existe, no es verdad. Duras críticas no solo para los asistentes de la Quinta Vergara, sino que también para el canal oficial que ha entregado poco apoyo a las competencias convirtiendo el festival en un show televisivo. Un verdadero desafío para los próximos tres años, para que la competencia vuelva a ser la esencia principal del certamen. Bueno, nosotros vamos a comenzar a despedir ya Quinta Visión Noticias, nuestra edición central para disfrutar de este verano. No, seguiremos trabajando obviamente acá y así es que le invitamos a que se quede con nosotros. Viene ya a tu voz local, tema de hoy, retorno de veraneantes, recomendaciones para un regreso seguro. Siga con nosotros y muchas gracias. El autocuidado, tanto los pasajeros arriba de los buses, que tengan precaución de que usen su cinturón de seguridad, que sean observativos y fiscalizadores también, que el bus vaya a la velocidad que corresponda, y a los conductores de vehículos particulares, la precaución de utilizar los cinturones de seguridad. Con el auspicio de Corbanca, Banca Empresa, tus decisiones, nuestro apoyo. IST, especialistas en prevención. VTR, vívelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Nuestro mundo está lleno de círculos. Desde cuando llegamos a él, hasta cómo podemos mirarlo. Círculos de compromiso y de amistad. Círculos que nos dicen que es tiempo de vivir la vida y que nos enseñan a mirar más allá. Porque los círculos mueven nuestra vida Bienvenido al Círculo Corbanca. Un banco que se mueve contigo. Corbanca. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. ¿Cuándo es tiempo de decir lo que sientes? ¿Cuándo es el momento de expresarte? ¿Cuándo es el instante de reír? ¿O llorar? ¿Cuándo es la ocasión de aprender? ¿Cuándo es tiempo de vivir? ¿Eso que quieres vivir? Vívelo hoy. Porque hoy está lleno de posibilidades. ETR. Vívelo hoy. ¿Cuándo es la adaptingода? ¿Cuándo es lo que más te la verticallyu? Gracias.